¡Biensema! 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 Pero, a lo mejor, ¿qué te va a hacer? ¿30 goles por temporada? ¿Tú crees que eso es suficiente? Cuando, además, vienes acompañado por unos extremos que tampoco ayudan a mejorar esa producción goleadora. Claro, lógicamente, el marrón para Ancelotti es que va uno detrás de otro. Primero la defensa, ahora los delanteros. Y, encima, si se va a Odegaard, también en el centro del campo se va a añadir otro problema. Aunque, quizá menos, porque ahí podemos seguir estirando el chicle con Modric y con Kroos. Pero, claro, no sé tampoco hasta qué punto. Está Casemiro, está Fedevalverde, hay más opciones. Pero, es que, delantero-centro, decidme vosotros qué opciones tenemos. Más allá de Benzema, o sea, es que el Real Madrid no es que no tenga fondo de armario, es que no tiene casi ni armario. Así que, otro marrón para Ancelotti y para la delantera.